tomaron este flanco en la madrugada, con su caballería. Si se apoderan de los sauces, vamos a perder toda esta guarnición. General, le informo que la ley izquierda está bajo ataque de gravedad. Llegó parte. Incendiaron la estación de Silao. Se combate todavía en Nápoles. Cortaron telégrafos y destruyeron todos los puentes. Estamos atrapados. Vamos a necesitar todas las tropas de refresco. ¿Qué es lo que tenemos? Mis hombres resisten aquí, en la hacienda de Santana. Pido autorización para mover y reubicar nuestro cuartel a sus proximidades. Hay muy buena visibilidad. ¡Autorizado! Esta batalla la tiene ganada Villa. Lo único que me tranquiliza es que seguramente él no lo sabe. Esa carga que viene de ahí, es de artillería. Sí, general. Y preparándose para atacar, tenemos que refugiarnos. ¡Fuego! 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 ¡Sáquelo, mi general! ¡Sáquelo, mi general! Dígale a la primer jefe que caí cumpliendo con mi deber. ¡Sáquelo, mi general! ¡Ostilio! ¡Ostilio! ¡Al tren! ¡Vamos a llamarlo al tren! ¡Sáquelo!